Un ejemplo de santificación Mucha entrega por la obra del Señor Gran pasión por las almas perdidas Es lo que vi, lo que veo en mi pastor Como una madre me enseñas a amar a Dios Tus consejos son mi motivación Los dos unidos como arma de guerrero Al mal destruyen con el poder de Dios En este día les dedico esta canción Pidiendo al Padre que les dé su bendición Que a donde vayan sus gracia les acompañe Fieles han sido al mandato del Señor Y en este día les dedico esta canción Pidiendo al Padre que les dé su bendición Que a donde vayan sus gracia les acompañe Fieles han sido al mandato del Señor Fieles han sido al mandato del Señor Fieles han sido al mandato del Señor